El porfiriato comúnmente es considerada la etapa de mayor transformación urbana y arquitectónica en la Ciudad de México. La ciudad comienza a abandonar su trazo original nuevo hispano, extendiéndose hacia zonas que fueron haciendas y potreros. Las clases adineradas comienzan a adquirir predios, cuando estas zonas se urbanizan para construir grandes y lujosos fraccionamientos con mansiones influenciadas por las corrientes europeas, en especial el eclecticismo, cuyo término proviene del griego eclectos, que significa escogido y que acepta la mezcla de estilos integrados a una construcción. Bienvenidas y bienvenidos, en breve, viaja y aprende sobre la colonia Juárez en la Ciudad de México. En la década de 1870, Rafael Martínez de la Torre inicia la urbanización de un terreno al oeste de la Ciudad de México, en lo que era la Hacienda de la Teja, pero es hasta 1898 que la colonia se inaugura oficialmente, y es hasta 1904 que se da la urbanización definitiva a cargo de la compañía norteamericana de Chapultepec Land Improvement Company y que dieron por nombre inicial Colonia Americana, pero el 21 de marzo de 1906 se cambia el nombre por el natalicio de Benito Juárez por el de Colonia Juárez. Recibe el nombre de sus calles por el diplomático Ricardo García Granados, quien sugiere a los fraccionadores poner el nombre a las ciudades donde había prestado servicios diplomáticos, por eso lleva nombres de ciudades europeas, excepto Dinamarca que es un país, y Tokio que es asiática. Al ser una colonia aristocrática, hay personas que compran manzanas enteras, se abandona el estilo español donde la edificación parte a ras de la calle, y surgen rejas al frente de las propiedades con un jardín al frente, y al centro la construcción, aquí algunos ejemplos representativos de la colonia que sobreviven hasta hoy. Casa Dante Alighieri, es una sociedad civil fundada en Italia en 1889, y en México llega en 1902, su finalidad es difundir y promocionar el idioma y la cultura italiana, en 1969 hacen de esta casa de la época porfiriana su sede que ocupa hasta la actualidad. Escuela bancaria comercial, originalmente fue la casa de la acaudalada familia de Luis Martínez de Castro de la Vega, hecha de 1910 a 1913 por Francisco Martínez Gallardo, casa que abandonan con la llegada de la revolución mexicana y se renta a la embajada austriaca en México, años más tarde es adquirida en la década de 1960 por Nancy Triton, que habitó por varios años y hasta su muerte, queda abandonada hasta que en el 2012 es adquirida y restaurada por la escuela bancaria comercial, haciendo de esta bella construcción la rectoría de dicha institución. Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, es un edificio de 1902, construido por Manuel Gorospe y que actualmente promueve actividades enfocadas al arte, las humanidades y lo social, representando al estado de Tabasco. Museo de Cera Esta casona fue obra del afamado arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien fuera autor del Ángel de la Independencia, es de estilo acnudo, construida de 1900 a 1904 y desde 1979 alberga el Museo de Cera de la Ciudad de México y a un costado se ubica el Museo de Ripley. Museo del chocolate, la construcción data de 1909 y este sitio en la actualidad busca enaltecer la cultura del cacao y el chocolate por medio de actividades gastronómicas, académicas y artísticas. Templo del Sagrado Corazón de Jesús, edificado en 1904 en estilo neorrománico por José Hilario Holguero, con una sola torre campanario y una bóveda de cañón corrida con fachada e interiores sencillos con vitrales donados por la comunidad húngara. Edificio de Versalles y Berlín Es un edificio realizado por el inglés Regis A. Pijuan, autor también del edificio Río de Janeiro, conocido como la Casa de las Brujas en la Colonia Roma de la Ciudad de México, y el edificio La Colorado en Buenos Aires, Argentina. Tiene una entrada en pancoupé, con techumbre negra y remate cónico similar a la arquitectura religiosa alemana del siglo XII. Es de estilo ecléctico en tabique rojo, afina la arquitectura inglesa y combina varios tipos de arcadas. Fue propiedad de la familia Rincón Gallardo, que eran descendientes de los romero de Terreros, que en la época novohispana fueran condes de regla. Embajada Forever Construida en 1905 por Manuel Gorospe, es estilo ecléctico francés con recubrimiento en cantera. Se piensa que fue mandada a hacer por José Limantour, aunque nunca la habitó. Actualmente pertenece a una empresa de productos naturales llamada Forever Living, y aunque nunca fue embajada, la empresa puso el letrero con ese nombre, la Embajada Forever. Casa Gargollo, actual University Club. Fue casa de José Manuel María Gargollo, próspero empresario casado con Alicia Rivas Mercado. La construcción data de 1904 por el arquitecto José Luis Cuevas Pietrasanta, en estilo ecléctico donde destaca el neoclásico. Este empresario fue un coleccionista de arte, y en su interior logró conseguir las que fueran las puertas de la Real y Pontificia Universidad de México, uno de los edificios barrocos más bellos de la ciudad, demolida por mandato de Justo Sierra, para hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra obra que destaca, es la mesa de billar donde durmió el emperador Maximiliano de Habsburgo, porque a su llegada las camas de palacio nacional estaban llenas de chinches. José Gargollo, a la llegada de la Revolución Mexicana, se van a Francia con su familia, e invierte gran parte de su capital en la bolsa de Nueva York, que en 1929 con la gran crisis, queda casi en la quiebra, y debe hipotecar su bella casa que no podría recuperar, y es adquirida por el University Club que conserva hasta la fecha. Hotel Jeanette, en su inicio fueron departamentos de lujo en renta para los extranjeros en México, con baños y teléfonos en cada habitación, y después se decide hacer el hotel con lo más novedoso, como servicios de taxis, barbería, café y restaurante, que como novedad tenían sándwiches. El 20 de noviembre de 1910, Porfirio Díaz viene a comer con su familia a este prestigioso hotel, mientras Madero hace el llamado para el levantamiento armado, iniciando así la Revolución Mexicana. Ha albergado personalidades de todos los ámbitos, y es actualmente considerado un hotel-museo, dada la cantidad de piezas históricas que alberga. Hotel Imperial, comienza su edificación en 1896 bajo el esquema de la Escuela de Chicago, con un armazón metálico, novedoso para la época y es obra de José Refugio Reyes e inaugurado en 1904 por Porfirio Díaz. Este edificio inicia la era de los rascacielos en México, fue el primer hotel con un centro nocturno, además fue cuartel del general Felipe Ángeles en la decena trágica, también llegó a ser embajada de Japón y actualmente conserva su función hotelera. La Colonia Juárez es una zona llena de historia, con cerca de 250 construcciones de valor artístico y arquitectónico, además alberga monumentos como el Ángel de la Independencia que se elaboró para la celebración del Centenario de la Independencia de México por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, el reloj chino que fue obsequio del emperador Puyi, último emperador de China, también como parte de estos festejos. El actual es una reconstrucción del original que sufrió severos daños en la decena trágica, además de lo cultural, tiene una gran oferta gastronómica y de esparcimiento, destacando la llamada Zona Rosa, donde encontrarás restaurantes, cafeterías y centros nocturnos. Estas son solo algunas de las tantas propuestas que esta colonia tiene para ofrecer al visitante. Suscríbete al canal y recibe información complementaria a tus viajes y forma parte de esta comunidad de viajeras y viajeros. Yo me despido hasta la próxima, en breve, viaja y aprende. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.